¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Hoy les traigo la guía que les prometí. En esta guía les voy a mostrar la PC que armé virtualmente para gaming competitivo. La lista de componentes va a estar a su disposición en la descripción, para que ustedes la tomen, compren todo ese hardware, la armen o la manden a armar y comiencen a jugar. Primero que nada avisar que esta computadora la armé con el fin de gastar lo menos posible para armar una PC que tenga buen rendimiento y desempeño en juegos competitivos ya sea League of Legends, Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, Starcraft, etc. No es una máquina para jugar full gráficos en 1080p a juegos de última generación como Grand Theft Auto V, Watch Dogs, etc. Sin más que decir empecemos con los componentes que seleccioné. En primer lugar la placa madre me decidí por una Gigabyte GA970A de 3p a 1.360 pesos aproximadamente. Soporta los próximos componentes que elegí para esta PC. La misma posee 4 ranuras para RAM DDR3, PC Express, USB 3.0 para conectar algo que reciba la información a los P2. Es de tamaño ATX, tiene buena calidad y mucho más. En la descripción voy a dejar una alternativa para esta moda por si no la consiguen en su localidad o web online. Siguiente componente, el procesador. Quizás lo sientan como una exageración para el equipo, los que saben del tema, pero elegí el AMD FX 6300 que está aproximadamente 1500 pesos. Un procesador de 8 núcleos enfocado 100% al gaming, además de mantener un buen precio en nuestro mercado, soporta hasta la placa de video AMD R9270X sin problema, sin hacer cuello de botella. Para los desentendidos, el cuello de botella hace referencia a cuando un procesador limita la potencia de nuestra placa de video. Sigamos con la placa de video. Me dieron un fan de AMD sinceramente, me catalogarán así, pero los precios no se comparan a los de Intel y Nvidia. Así que para la placa de video seleccioné la serie R7 200. Esto incluye a la R7 240, 250 y 260X. Cualquiera de las tres es una excelente opción. Pero hago un énfasis a que adquieran la R7 250, ya que es un intermedio perfecto para el uso de la PC, o sea, gaming competitivo. Tres placas de video muy potentes, la verdad. De gama baja, media baja y media. Si procuramos jugar juegos competitivos a 1080 en HD, nos convendría la 260X. Si no nos importa la resolución, la 240 y si queremos la mitad y mitad, la R7 250 viene al taco. Fuente de poder. Lo más importante a mi parecer, la fuente de poder tenemos muchísimas, para la fuente de poder tenemos muchísimas opciones. Si nos vamos a mantener en las primeras dos opciones de placa de video, como las 240 o 250, nos bastaría con cualquier fuente de poder con 400 watts 80 plus. En cambio, si vamos por una R7 260X, necesitaríamos mínimo 500 watts 80 plus. El 80 plus es una certificación que nos asegura que esa fuente llega a dar su 80%. No me voy a entrar demasiado en el tema, pero si la fuente que van a comprar no tiene ese certificado, no la compren directamente. Mi recomendación para las dos primeras, o sea, la 240 y la 250, son cualquier fuente de 400 watts, cualquiera que tenga el certificado 80 plus. En caso de la 260X, no estaría mal una Cia Sonic S12 2, de 520 a 1.300 pesos aproximadamente, o cualquier fuente de 500 watts con certificación 80 plus, obviamente. Seguimos con la RAM. Poco que decir, obviamente. Está comprobado que para una PC gamer promedio 8 gigas son los recomendados, pero como esta PC está en enfocada a dichos juegos competitivos, como ya nombramos anteriormente, 4 gigas nos sobran. Recomiendo 4 gigas de R3 a 1.600 MHz de G-Skill Value, que están aproximadamente 565 pesos. El gabinete. Bueno, el gabinete espacio, facha, buen ventilador, calidad y compatibilidad es lo que necesitamos en un gabinete prácticamente. El clásico Thermaltake Commander nos ofrece todo eso a 760 pesos. Bien, todo eso es lo que compone lo básico. Ahora vamos por los opcionales, algo que tal vez ya tenemos si podemos entre comillas reciclar o no necesitamos. Pero si no lo tenemos o lo necesitamos, en este caso recomendaría disco rígido. Un disco rígido no necesitamos mucho espacio realmente porque ya dije esta PC está limitada para juegos competitivos, dichos que nombré. Así que si tenemos nuestro disco rígido de 150 GB o 320 GB de nuestra PC actual, podemos usarlo sin problema, siempre y cuando sea SATA. En caso de estar en cero, o sea no tener ningún disco rígido a disposición y no tener ninguna PC para chorearle el disco rígido, podría recomendar un Wester Digital de 500 GB SATA 3 Blue a 820 pesos. ¿Lectora DVD es fácil? Es fácil, la verdad, es muy fácil. O la reciclamos o nos gastamos 200 pesos en una. Es fundamental poder leer CD o DVD en nuestra PC, la verdad que sí. Disipador para CPU. Si viste en Argentina, debes estar acostumbrado a prenderte juegos en los veranos supongo. Y tu PC también. Si queremos asegurar que nuestra PC esté fresca como una lechuga todo el año, podemos invertir en un disipador de alto rendimiento. Recomiendo el Cooler Master DX3 a 460 pesos aproximadamente. Si no, podemos conservar el disipador stock del FX6300. Ah, casi me olvido. Para las placas de video debemos elegir una ensambladora. Revisen bien que tengan buena refrigeración. Recomiendo Gigabyte, MSI, XFX y EVGA. Son buenas opciones. Obviamente hay más ensambladoras, pero bueno, eso ya lo tienen que investigar ustedes. El total aproximado de esta PC rondaría por unos 8500 pesos argentinos. Depende muchísimo de dónde las compramos, cuánto gastamos en gastos de envío, etc. Este sería el precio aproximado. Busquen buenos precios y garantías a la hora de comprar todo el hardware. Cuidado, mucho cuidado con mandar a ensamblar nuestra PC a lugares que no conocen. Muchos lacras sinceramente roban hardware cuando llegamos nuestra PC a revisar, a cambiar de pasta térmica o lo que sea. Así que mucho cuidado. Así que bueno, ármela ustedes o busquen un técnico de confianza para que les dé una mano. Sinceramente, otra cosa no les puedo decir. En total, sin los adicionales, o sea, sin disco rígido, disipador y lectora DVD, supongamos que andaríamos por unos 7100 pesos, que serían bastante menos. Así que es recomendado reciclar lo que es la lectora DVD y el disco rígido. Bueno, nada más que decir, si se llegan a armar una PC, por favor, déjenme fotos y opiniones de cómo les quedó. Recuerden que en la descripción voy a dejar la lista de componentes y las alternativas. Por favor, si les sirvió, no olviden dejar un like, suscribirse para más contenido y compartir. Si la guía tiene buen recibimiento ahora, quizás haga otra para una PC de más alta gama. Nada más que decir, chau chau.